Esta semana se dio a conocer uno de los casos más indignantes del mes en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues una niña de 7 años fue abusada por la pareja sentimental de su mamá. De acuerdo con el diario de Juárez, los hechos ocurrieron el 21 de abril del año pasado cuando la menor estaba dormida en su habitación y llegó la agresora, identificada como Anselma Yvonne Lozano de 28 años. Aprovechando la soledad de la pequeña, la mujer comenzó a abusar de ella con juegos eróticos lésbicos y después con juguetes sexuales. Horas después del hecho, a la menor le comentó a su abuela materna que le dolía sentarse y al paso de los minutos le comentó lo que había ocurrido esa mañana. La abuela procedió a llevar a la menor con una doctora y fue ahí cuando se detalló que la menor había sido abusada por una mujer. Con las pruebas en la mano, la abuela acudió al Ministerio Público de Ciudad Juárez para levantar la denuncia en contra de Anselma Yvonne por el delito de abuso sexual infantil. Una doctora especialista en atención infantil señaló al Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de Ciudad Juárez que la víctima presentaba diversas huellas de abuso en sus partes íntimas y determinó que se trató de un ataque sexual. El debate señaló que este jueves se dio a conocer la condena de esta mujer luego de ser encontrada culpable por abusar de la hija de su novia. Anselma Yvonne pasará los próximos 10 años en el penal femenil de Ciudad Juárez, además de tendrá que pagar una multa de 10.000 pesos como reparación del daño y pago de las terapias psicológicas que necesita la niña. Con información del diario de Juárez Zócalo y el debate fotos del diario de Juárez anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!